Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 15 de septiembre de 2019. Tema La sustancia. Texto de oro, Salmos. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Lectura alternada primero de crónicas. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Cantad a Jehová toda la tierra. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Lección sermón leeré de la Biblia. Deuteronomio. Y Jehová te abrirá su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no tomarás prestado. Romanos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Los carros de Dios son veinte mil y más miliares de ángeles. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación. Éxodo. Y Jehová habló a Moisés diciendo Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel hablarles diciendo Entre las dos tardes comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y a la mañana descendió Rocío en derredor del campamento y cuando el Rocío cesó de descender he aquí, sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo Es el pan que Jehová os da para comer Esto es lo que Jehová ha mandado Recogeréis de él cada uno según pudiere comer Un gomer por cabeza Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos y lo medían por gomer Y no sobraba al que había recogido mucho ni faltaba al que había recogido poco Cada uno recogió conforme a lo que había de comer Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron Danos agua que bebamos Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿Qué haré con este pueblo? He aquí a un poco me apedrearán Y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Ored y herirás la peña y saldrán de él y a aguas y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva por la rencilia de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Isaías Y Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y engordará tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan Mateo Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de Helios y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y abriendo su boca les enseñaba diciendo Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No sois vosotros muchos mejores que Helias? Considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de Helios Juan y al amanecer Jesús se puso a la ribera mas los discípulos no sabían que era Jesús entonces Jesús les dijo Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron No y Él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y aliaréis Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces Proverbios Conmigo está el consejo y la sana sabiduría Yo soy la inteligencia Mía es la fortaleza Las riquezas y la honra están conmigo riquezas duraderas y justicia Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman hereden hereden hacienda y yo llenaré sus tesoros Filipenses Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras Dios es infinito La única vida sustancia espíritu o alma La única inteligencia del universo incluso el hombre Pregunta ¿Qué es sustancia? Sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia La verdad la vida y el amor son sustancia como las escrituras usan esa palabra en la epístola a los hebreos La certeza sustancia de lo que se espera la convicción de lo que no se ve El espíritu sinónimo de la mente el alma o Dios es la única sustancia verdadera El universo espiritual incluso el hombre individual es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu En la ciencia cristiana se entiende que sustancia es espíritu mientras que los adversarios de la ciencia cristiana creen que sustancia es materia Piensan que la materia es algo y casi lo único y que las cosas que pertenecen al espíritu son casi nada o muy alejadas de la experiencia diaria La ciencia cristiana adopta el punto de vista diametralmente opuesto El espíritu es la sustancia única el Dios infinito invisible e indivisible Las cosas espirituales y eternas son sustanciales Las cosas materiales y temporales son insustanciales Génesis 1 11 Después dijo Dios Produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así El universo del espíritu refleja el poder creador del principio divino o la vida que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta el hombre El árbol y la hierba dan fruto no porque tengan algún poder propagativo propio sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo Un mundo material sugiere una mente mortal y un hombre que es creador La creación divina y científica proclama a la mente inmortal y al universo creado por Dios La mente infinita lo crea y lo gobierna todo desde la molécula mental hasta lo infinito ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera como también la inmortalidad del hombre y del universo La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas Así mal interpretada la idea divina parece caer al nivel de una creencia humana o material llamada hombre mortal pero la semilla está en sí misma solo porque la mente divina es todo y lo reproduce todo porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente el hombre y el universo es el producto La única inteligencia o sustancia de un pensamiento de una semilla o de una flor es Dios su creador La mente es el alma de todo La mente es la vida la verdad y el amor que gobierna todo El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma En la relación científica entre Dios y el hombre descubrimos que todo lo que bendice a uno bendice a todos como lo demostró Jesús con los panes y los peces siendo el espíritu no la materia la fuente de provisión El espíritu alimenta y viste debidamente todo objeto a medida que se evidencia en la línea de la creación espiritual así expresando tiernamente la paternidad y maternidad de Dios Pediremos más al manantial abierto que está ya vertiendo más de lo que aceptamos El deseo inexpresado si nos acerca más a la fuente de toda existencia y bienaventuranza En la ciencia divina el hombre sostenido por Dios el principio divino del ser La tierra al mandato de Dios produce alimento para el uso del hombre Sabiendo eso Jesús una vez dijo No os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber no arrogándose la prerrogativa de su creador sino reconociendo que Dios el Padre y la Madre de todos es capaz de alimentar y vestir al hombre como lo hace con los lirios Cristo la verdad da a los mortales alimento y vestido temporarios hasta que lo material transformado por lo ideal desaparezca y el hombre sea vestido y alimentado espiritualmente dice dice San Pablo ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Jesús dijo No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino esa verdad es ciencia cristiana porque la verdad es infinita debe reconocerse que el error es nada porque la verdad es omnipotente en bondad el error lo opuesto de la verdad no tiene poder enseñad enseñad a vuestros alumnos la omnipotencia de la verdad la cual ilustra la impotencia del error la comprensión aún en cierto grado del todo poder divino destruye el temor y planta nuestros pies en la senda verdadera la senda que conduce hacia la casa no hecha de manos eterna en los cielos el amor divino es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos el amor me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará el amor confortará mi alma sentido espiritual el amor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el amor estará conmigo la vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento el amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores el amor unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días el amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana no está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierna artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado y Gracias. Gracias.